En fin, hija mía, ¿qué te vamos a hacer? Lo siento, a otras les toca la lotería. Y dijo, hombre, un síndrome de Down no es lo peor. Y ya está. Ah, bueno, no, sí, le ha dicho lo que dijo María antes, ¿no? Bueno, tengo que informarte que tienes derecho al aborto y que además es gratis. O sea, te lo paga la Seguridad Social. Y en fin, si no quieres abortar, pues, hombre, eres libre. Vamos, eso, de la forma en que se lo dijo... Es que es tristísimo, es tristísimo. Mira, yo hace una semana ha muerto una prima mía con un síndrome de Down. Que, o sea, yo de verdad que me enternecía al ver a sus hermanas, a sus hermanos, a su madre, por supuesto. O sea, si veis cómo lloraban, cómo lloraban. Vino también una amiguita suya, vamos, amiguita a cuarenta y pico años, pero es verdad que los síndrome de Down siempre son niños, ¿no? O sea, siempre conservan como esa inocencia. O sea, lloraba desconsolada por haber perdido a su amiga. Sus hermanos, o sea, les tienes que oír hablar de su hermana con síndrome de Down. O sea, ha sido la felicidad de esa casa, ha sido un elemento imprescindible en ese hogar, en esa familia. Eso no te lo cuentan. O sea, te tratan como un síndrome de Down, como un síndrome. En vez de como una persona que tiene un síndrome. Pero aquí hablamos de síndrome como si fuera una cosa abstracta, como una especie de monstruo de Lagones, que nadie sabe lo que es y que por supuesto no es un ser humano. Oye, no. Es una persona que tiene unas dificultades para ciertas cosas, pero que en otras está muy por encima de la media nacional. Porque efectivamente hablando, estos niños de verdad que es que son súper dotados. O sea, tienen una capacidad de amar y de ser amados brutal. Por puro. Brutal. Muy genuino. Entonces, ¿por qué van de esa manera a amargar la vida a las mujeres que están embarazadas, a hacer ese tipo de diagnósticos, pero ya con la predisposición a que si desde luego sale positivo tienes que abortar? He leído otro artículo hoy sobre el tema de la espina bífida, que han operado una niña con éxito aquí en España. Y bueno, va a andar y en fin, la han operado en intraúteros antes de nacer. Le han hecho una cesárea a la madre y han intervenido a la niña dentro del útero de la madre. Bueno, pues el informe decía que 9 de cada 10 casos de espina bífida se abortan. Sí o sí. Entonces, con esta posibilidad, la realidad es que en fin, es verdad que como he dicho antes al principio, la ciencia va avanzando para bien, por desgracia también para mal, pero para utilizarla mal en algunos casos.